Música Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Música 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 ¡Fuerte el aplauso, Álvaro! Muchas gracias por la invitación, somos bandas de Tijuana por ustedes esta noche, es un honor, un gusto estar con ustedes, celebrando al Patrón, celebrando al Patrón San Juanito Sadeo, que hecho nada, que hecho nada ver a toda esa gente bonita reunida, celebrando al Patrón. ¡Fuerte el aplauso, Álvaro! ¡Fuerte el aplauso, Álvaro! ¡Fuerte el aplauso, Álvaro! ¡Fuerte el aplauso, Álvaro! Por elante de aquí Un abrazo Todo el mundo Ven caen Un abrazo Un aleluya para los que están sentados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!